Quierete lo que no está escrito y triunfa. Quierete con toda tu alma. Quierete como si te fuera la vida en él. Quierete ciega apasionadamente. Quierete dándolo todo. Quierete y llévalo a juicio. Quierete hasta que te des asco. Quierete hasta la coronilla. Quierete sin titubear. Quierete a muerte. Quierete a caviar. Quierete hasta perder la conciencia. Quierete de bruces. Quierete hasta que digan de ti. Perdió la chaveta de tanto quererse. Ese grano que te ha salido en el culo. Quierete con el tanto. Quierete. Date un amor a prueba de balas. Quierete como si tu vida dependiera de ello. Porque depende de ello.